En el proyecto Cocktail se pretende desarrollar una metodología innovadora de descontaminación que permita obtener materiales plásticos, en concreto polipropileno, para producir piezas para el interior del automóvil. Es un reto bastante complejo, pues los fabricantes de automóviles tienen unos requisitos bastante estrictos en relación a la emisión de compuestos volátiles y de olor. Además, este proyecto tiene un segundo objetivo, que es el desarrollo de una metodología de análisis, una metodología que permita analizar esos compuestos orgánicos volátiles y el olor mediante un método más realista, un método que permita utilizar una cámara de emisiones ajustando flujo de aire, temperatura y humedad. Las metodologías desarrolladas en el proyecto Cocktail podrán utilizarse en otros sectores, por ejemplo, la metodología de descontaminación podrá utilizarse para descontaminar material reciclado, para poder ser usado en otros sectores donde sea de gran importancia el control de las sustancias volátiles emitidas y del olor, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el revestimiento de paredes de interior o, por ejemplo, en el sector de la alimentación, donde es importante el control, por ejemplo, del olor que te hace rechazar un producto si este producto no tiene el olor adecuado. Además, la metodología desarrollada para el análisis de compuestos volátiles y olor no solamente se va a utilizar para piezas de automoción, también podrá utilizarse para validar materiales, por ejemplo, del sector de construcción, donde sea importante verificar estos valores.